En el fin del mundo un huracán Una sala de espera y un altar Por favor no esperes mi llamada Habla con alguien más Para pasar el rato En el fin del mundo hay un sillón Y si nos apretamos caben dos Sientes como el piso se hace arena Buen diseño de interior Buenas terminaciones Por favor no me trates así Que los unos y ceros se vuelven más que unos y ceros Y yo no entiendo nada Una carretera en espiral Un par de tipos buenos para hablar Toma naranja, roste, conserva, disfruta del calor Por Dios como los odio Por favor no me trates así Por favor no me trates así Como sea necesaria No, 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 no No, no,يا, no, 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 no Gracias por ver el video.